Ese hombre que tú ves ahí Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones y motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Navigoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones y motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Me engañaste con traición Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabe hacer sufrir Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es agradable Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Tocas veces cariñoso Es un payaso vanidoso Que me llena de dolor Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Falso, malo, rencoroso, ya no te quiero más Tú me engañaste Tú me engañaste y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no, yo no, no Oh, no Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste Ay, no te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va He, no, 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 no Gracias por ver el video.